de la semana. Volvemos en esta casa a nuestro hotel, estamos con eh candidatos eh ha salido una encuesta esta semana la ha presentado a TV la encuesta de Ipsos por lo tanto estamos hablando de los resultados de esa encuesta y cuáles son las proyecciones que tienen estos candidatos Sebastián Michel por el Mazca de Palenque por sol punto bo y el analista Marcelo Silva eh Cae ¿Tú crees que la paz se define un voto identitario? A ver eh sí con seguridad el 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 paseño como decía Sebastián hace un momento el paseño por lo menos hace un tiempo está volviendo a ser el el paseño de antes el paseño de el paseño que todos somos pero que un tiempo lo hemos tenido oculto tenemos que sacar a la tenemos que sacar ese paseño y empezar a trabajar por la ciudad desde donde sea que estemos me parece que llegó el momento de trabajar por la ciudad desde las autoridades desde el ciudadano de a pie desde las empresas privadas desde el maestrito y cualquier persona que vive en esta ciudad ya no debe ser trabajo más solo de las autoridades el progreso de esta ciudad ¿Por qué crees Cae que hubo un tiempo donde el paseño estuvo así en una en una postura un poco más relegada reprimida el paseño dejó de ser deprimido seguramente hace unos años atrás con las con con los temas tan feos que hemos visto en en política en la alcaldía de la paz muchos años atrás me refiero eh porque claro eh Luis Revilla no no yo me refiero a alcalde es que ya ni la gente se debe acordar ahora pero nos han puesto a la alcaldía de la paz en un lugar feísimo entonces el paseño se ha deprimido y a partir de los de los años a partir de de las últimas gestiones el paseño comienza a despertar comienza a despertar su como te digo comienza a despertar su paseño que tiene adentro para trabajar por la ciudad para que como te digo dejemos de 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 lanzarle toda la mochila y toda la pelota a los a los a las autoridades simplemente debemos trabajar todos los paseños desde donde estemos para que esta ciudad progrese las autoridades trabajarán durísimo trabajaremos durísimo desde el consejo todas las autoridades para que la paz pueda progresar pero necesitamos de la ayuda del del ciudadano de a pie necesitamos la ayuda del 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 transportista necesitamos la ayuda del empresario necesitamos la ayuda de todos ya no es ya no debe ser una un tema de ver en la televisión la noticia y opinar sobre ella y echarle la culpa a las autoridades. Sebastián la misma pregunta para ti ¿Crees que el el paseño el momento de emitir su voto tiene tiende a a votar a partir de una identificación? Por supuesto. Y en el marco de esa identificación Sebastián eh ¿Con quién crees que se identifica más el municipio paseño con Luis Revilla con Guillermo Mendoza? Bueno ahora ya no hay un Carlos Cordero entonces estamos hablando de una elección casi casi polarizada. Imagino con el que le gusta casarse con paseñas. Para empezar. Yo creo que el paseño tiene una cultura política muy muy alta y va a a escuchar las propuestas. Yo creo que el paseño ha tenido varios enamoramientos en el último ciclo. Yo creo que si parte desde 1900 el paseño ha impulsado la lógica liberal de 1900 y con todo lo que le ha traído de beneficio al país y identificado ¿No? Y había el dicho ¿No? Sí, con Montes, con Camacho, Pando, el el ser estronguista paseño liberal era una marca de los paseños. Hemos marcado una tendencia ideológica en en el país. Bueno, la guerra del Chaco. En el cincuenta y dos posguerra del Chaco, con toda esa fuerza la guerra del Chaco, los paseños hemos marcado ese periodo. La revolución se da en la paz. Político de nacionalismo revolucionario. A partir de eso, Zabaleta ha dicho la ideología nacional, ese nacionalismo revolucionario, la ideología general de todos, ¿No? Ha llegado la recuperación de democracia, se ha hecho básicamente la resistencia en la paz. UDP. La resistencia a los golpes ha sido una entidad paseña. La identidad popular que ha empezado a emerger con condepismo se ha dado en la paz frente al neoliberalismo. Pero la UDP, la UDP, decir, Siles, era Siles porque ganaba en la paz de manera. Siles era el paseño hijo del del veinte. Así es. Bueno, por suerte el hombre del del siglo veinte estaría. Mentira, mentira. Y si tú ves eso, el el nacimiento de lo popular, la condensación, la resistencia a la neoliberal en el ochenta y cinco, ha nacido en la paz, ¿No? O sea, la presencia de Palenque ha sido una presencia importante de resistencia, de resistencia a lo racista, a lo clasista, ha sido una resistencia vigorosa, folclórica, chistosa, divertida, con humor, ¿No? Tú escuchas todavía un discurso y, ¿No? Y en paralelo, y en paralelo, y en paralelo hacer cierto tipo de cosas en donde un donde había una ausencia profunda del Estado, ¿No? Es decir, la tribuna del pueblo libre también resolvía cosas que no lograba resolver el Ministerio de Salud. Sí. Entonces, yo creo que todos esos elementos han configurado varios pasos que se han ido dando en la historia de la paz. Y la historia de la paz ha marcado alguna manera la historia de Bolivia. Y yo creo que hoy seguimos viviendo un momento muy fuerte de condensación de la historia desde lo revolucionario, ¿No? Por eso creo que el masismo sigue marcando el desarrollo de la paz, sigue marcando una fuerte condensación de, o sea, de decisión de las cosas que pasan en el país desde la paz, ¿No? La llegada de Edo Morales, incluso tú lo ves, ¿Dónde se definen hoy día las grandes exploraciones, contratos que se están definiendo en sucursales, en filiales de las capitalizadas, hoy ha vuelto a concentrarse en la ciudad de la paz, ¿No? Y por eso no es casual que la ciudad de la paz hoy día tenga una carretera a puertas que te lleva no solamente a Oruro, sino te lleva al Pacífico, en realidad la mitad de esa carretera se va hacia el Pacífico. No es casual que hoy día hayan inversiones como la del teleférico que están transformando la lógica de ver la paz y además mejorando la calidad de vida de la paz. Es esa condensación que siempre da resultados. Así como lo liberal te marcó toda una nueva arquitectura, las casas lindas que hay en el Prado de la Paz todavía, las pocas que existen entre los edificios, el centro, el casco viejo, lo mismo, este legado popular, pero también revolucionario que hay en la paz, está dando un legado de una nueva la paz, ¿No? O sea, todo el desarrollo, todo el progreso que ves, es parte de que en la paz es cuna de ese populismo popular y revolucionario. Creo que sería una 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 miopía negar el liderazgo de del departamento de la ciudad de la paz frente al resto del país, o sea, definitivamente la paz es la ciudad líder de Bolivia, ¿No? O sea. Es la que marca los procesos políticos. Marca los procesos políticos, ¿No? Definitivamente. Marca las tendencias, definitivamente la paz establece el liderazgo político sin duda alguna. Por tanto, es sumamente importante lo que sucede en una elección paseña, ¿No es cierto? En una elección municipal, Marcelo lo decía en el anterior bloque, perfectamente, ¿No? Tener a un presidente con varias oposiciones dentro sería para el mismo presidente un un problema de gestión en los próximos cinco años. Sebastián, sin embargo, la 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 tendencia de la encuesta claramente favorece hoy a Luis Revilla, ¿No? Entonces, ¿Cuáles son las cosas que el MAS plantea hacer para revertir esta situación y poder tú el anterior bloque señalabas que es mejor tener una alcaldía que pueda tener un camino llano directamente con el gobierno más todavía cuando se encuentran conviviendo, confluyendo en 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 el mismo espacio a dos cuadras, ¿No? De hecho, el Palacio de Gobierno está a dos cuadras de la alcaldía, qué sé yo. ¿Qué es lo que van a hacer más allá del teleférico? Porque una cosa que hemos notado muchísimo en en la campaña es que se está digamos sobresaturando con el con el con el tema de del teleférico. Esa es una propuesta que ha hecho el presidente Evo Morales para los paseños. Mi pregunta es si no sale alcalde Guillermo Mendoza no se hará el teleférico y fuera de esa pregunta. La segunda pregunta es ¿Qué es lo que ustedes van a hacer tres propuestas fuera del teleférico para revertir los resultados que hoy te dan esta encuesta? Primero, gobernar la alcaldía de la paz necesita un alto nivel de gerencia y cualquier escuela de gerencia en el mundo te va a decir que la comunicación, que el diálogo es un factor fundamental. Lo otro es jugar a los sistemas, al software y a lo demás, pero si no hay comunicación, si no hay información, si no hay colaboración, si no hay compartimentos estancos, no hay posibilidad de una buena administración. Es el primer elemento. Y yo creo que en materia política esa administración se reduce a diálogo. Yo creo que los grandes problemas que tiene la ciudadanía se resuelven con diálogo. Y yo creo que Luis se ha vuelto un hombre muy soberbio. Es un hombre que le cuesta mucho dialogar. Le cuesta dialogar con la misma oposición. Le cuesta dialogar con el presidente. Le cuesta dialogar con los municipios vecinos para una zona metropolitana. Le cuesta dialogar con la policía para armar políticas de seguridad ciudadana. Le cuesta dialogar con el teleférico para coordinar el Pumacatari. Le cuesta dialogar con los choferes para resolver el tema de calidad, de rutas, de precios. Entonces, hoy estamos en una imposibilidad porque la personalidad misma de Revilla ha hecho que no quiera dialogar. Y tú me dices, ¿qué aparte? Yo te digo, no hay nada aparte. No hay compartimentos estancos. Todo es, son inversiones concurrentes. Y en esa lógica de no dialogar... Pero el municipio no invirtió en el teleférico. No ha invertido en nada. Es una barbaridad. Tienes toda la razón. Porque el presidente ha dicho, voy a hacer tres líneas de teleférico. Yo, municipio, le ha dicho, bueno, yo te hago todas las paradas y todos los accesos, las aceras, pasarelas, accesos peatonales, vías, te pongo una parada de teleférico. Empezó a decir, no, es turístico, no va a resolver. Mejor no hagan eso y denme a mí porque yo voy a ver si compro más buses o qué. O sea, se ha portado como un enemigo, con un capricho, cuando la principal demanda del paseño es el transporte. Y ahora es peor, porque el presidente ha puesto tres líneas primero. Ahora acaba de firmar seis líneas más. Pero eso no es suficiente, son nueve líneas en total. Ahí vamos a parar antes de ir a la segunda parte de la respuesta. Cae, en tema de, en relación al teleférico, ¿estás de acuerdo con la apreciación que tiene ahora mismo, Sebastián? Y como candidato de Sol.bo, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes en cuanto a mejorar, ¿no?, la relación entre el teleférico y el Puma Catari? Porque si es verdad, hay algo que no se puede negar, es que las que no existe a este momento, una vinculación clara entre el teleférico y el Puma Catari. Es decir, yo como usuaria, por ejemplo, una estación del teleférico queda muy cerca de mi casa y haya lugares que el teleférico, por el tema de estación, etcétera, no, 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 por ahí no me favorece. Pero si hubiera un Puma Catari, sí podría, ¿no?, coger la, 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 hacer el tramo, es decir, como se hacen en otros países. Uno agarra una estación de metro, vas una estación al metro, luego sales, tomas el bus, el mismo pasaje te sirve, etcétera, etcétera. Entonces, me parece sumamente importante para el ciudadano paseño conocer cuál es la propuesta de Sol.bo en relación a esta que es una de las obras más importantes. Yo como ciudadana que vive en la paz, ¿no es cierto?, a mí me gusta tanto el Puma Catari como el teleférico, me parece tan útil el Puma Catari como el teleférico. ¿Cómo hacen el encuentro ahí? ¿Cuál es la propuesta que tiene Sol.bo? A mí primero que nada me 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 nace una una duda, una intriga. ¿Por qué estamos hablando tanto del teleférico? El teleférico es una propuesta de Guillermo Mendoza para la alcaldía. Sí, sí, porque hemos propuesto nosotros, hemos propuesto que además de lo que el presidente da, con plata municipal, con los recursos de transferencia que hoy día son mucho más grandes que hace 15 años gracias a la nacionalización, con todos los ingresos que pagamos los paseños, tenemos que hacer algo por nosotros. El presidente ya ha puesto tres más seis líneas, nueve. El sistema completo para resolver los problemas estructurales de la agenda, los problemas de vivienda, la línea que va a ir de la curva de Holguín, que va a pasar por la Arce, que va a ir a la triangular, que va a llegar al monumento a Butch, que va a ir a la plaza Villaruel, que de ahí va a subir hacia las villas, hacia San Antonio, hacia Villa Copacabana, todo eso ya no hay plata. Necesitamos poner nosotros también. Ayúdate que yo te ayudaré. No podemos estar los paseños todo el tiempo esperando que nos regalan. Pongamos algo de nuestra plata. Esa es la diferencia de la propuesta. Ustedes no quieren poner con plata municipal más líneas de teleférico. Nosotros sí queremos poner con recursos municipales más líneas de teleférico. Mi pregunta era si es que la obra de Evo Morales se le endosa a a a Guillermo, ¿no? Si es así, está bien. Entonces, el contrincante, como lo decía Luis, es nomás Evo Morales, pues, ¿no? Entonces, Luis habría equivocado. Luis, si quiere confrontar con Evo Morales, tendría que haber ido a la anterior elección, no a esta. Se ha equivocado. Aquí queremos gente que piense en la paz, no que piense en confrontar nacionalmente con nadie. Queremos que piense en la paz. A ver, la cosa. A ver, Cae, yo quisiera que que vamos a a a a la a la a la pregunta que tengo, por favor, para que podamos ver en cuanto a a proyección municipal, cuéntanos qué es lo que tiene. Sin duda alguna, el 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 primer paso es el diálogo. El primer paso es el diálogo y tenemos que sin importar los colores de 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 quien gobierne la alcaldía o quien gobierne el país, tiene que haber la comunicación y debe existir el buen trabajo en equipo porque todos debemos trabajar y servir a la población y a la ciudad. Entonces, debe acabarse de una vez que si yo gobierno desde un color y tú gobiernas desde otro color, pues no te apoyo o no me apoyas o qué sé yo. Eso debe acabarse. Creo que es un tema de percepciones de cómo viene la mano. Si es que si es que fue Luis quien no apoyó o o si es que el 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 gobierno quiso hacer el proyecto del del teleférico como como no correspondía y se les puso ciertos parámetros. Eso es cuestión de 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 percepciones y no creo que valga la pena discutirlo mucho, pero sí lo que importa es saber que se tiene que comunicar, se tiene que conversar mucho porque estamos trabajando por una ciudad y por la por el bienestar de la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es articular ambos sistemas de transporte. ¿Cuál es la propuesta de articulación? Cuéntanos. O sea, para empezar, los buses que ya existen tienen que ir a todas las paradas, tienen que estar en todas las paradas, tenemos que abrir las vías, tienen que llegar a las a las nueve estaciones de a los nueve, nueve teleféricos, porque estaciones hay más, ¿no es cierto? Los Pumacataris tienen que estar presentes ahí. Tiene que ser como tú dices, me vago del teleférico, me subo a Pumacatar y me voy más allá. Y si me voy más allá, tenemos que estar articulados también con el sistema de transporte tradicional y tenemos que exigirles a los a los transportistas y al y al exigirles de una manera un poco más drástica, no es no tener comunicación y no creo que sea soberbia, sino que es exigir por el bienestar de todos, exigir la calidad en el servicio, es pues prioritario para poder llevar esto adelante. Entonces tenemos que tener los tres servicios articulados y los tres tienen que funcionar con diálogo y con una meta clara que es el bienestar de la gente y el progreso de esta ciudad. Marcelo, ¿cuál crees que sea la propuesta indispensable para los ciudadanos paseños? Bueno, es que ya lo han llevado al campo de la arena de la discusión y de la agenda pública, Puma Catari y Teleférico, es decir, los dos símbolos yo diría más importantes de la gestión gubernamental nacional hacia la paz y la gestión gubernamental del municipio, es decir, ahí si hay algo grande que el presidente Morales le ha regalado a la paz y al alto es el Teleférico, si hay algo estrella en la gestión de Lucho Revilla es el Puma Catari, obviamente que ambos van a sacar sus dos obras de punta de lanza para envainarla, pero yo diría que hay otros elementos muy importantes que la paz no debería descuidar, es decir, creo que se deben poner en agenda otros temas que no solamente centralicen el tema del Puma Catari y el teleférico, porque al final es una lucha de brazos, de algo de que algo está muy visible. Hay otros temas muy importantes, yo diría por ejemplo el tema de salud en el ámbito de la competencia municipal, todavía en una ciudad como tiene la magnitud la ciudad de La Paz, el tema de acceso a la salud sigue siendo un tema pendiente, hay competencias municipales establecidas en el tema de salud y habrá que ver cómo esas propuestas, esa competencia además que es privativa de las alcaldías, de los gobiernos municipales, pueden dosarse con aquellas competencias que son del gobierno departamental y ahí yo creo que hay una palabra muy muy importante coordinación, es decir, a ver olvidémonos, olvidémonos que la alcaldía es un chiringuito, que es un kiosco, donde yo soy capaz de hacer lo que me da la gana y articular lo que me da absolutamente la gana y no necesito absolutamente del plano de la gobernación y no necesito del gobierno nacional, eso es una visión errada, equivocada, los gobiernos municipales van a ser exitosos en tanto y en cuanto tengan capacidad de coordinación con los gobiernos departamentales y los gobiernos nacionales, ahí está el tema de salud, el tema de educación también es un tema donde hay competencias compartidas muy importantes, el tema de seguridad ciudadana no puede ser un tema que lo resuelva únicamente el gobierno municipal, tiene que haber también instancias de coordinación, incluso el tema de educación cívica que pareciera algo muy pero muy privativo de un gobierno municipal también necesita por supuesto la colaboración de otras instancias gubernamentales. Yo voy a cerrar con esto, Susana, siguiendo la lógica de Sebastián, de los enamoramientos de los paseños, yo diría que los paseños debemos ir, digamos, en el último tiempo, indudablemente enamorados del presidente Evo Morales, Evo Morales es imbatible en La Paz, pero también enamorados del proceso del movimiento sin miedo, yo diría de algo que inició Juan del Granado como un proyecto de identidad en la ciudad de La Paz, la paz líder, la paz cultural, la paz de las cebritas, la paz de las áreas verdes, la paz que te favorece a la cultura, la paz donde puedes ver buen cine, tienes noches de museos, donde no solamente el monumentalismo es la característica central. Creo, creo que lo que nos debería preocupar tanto a Solvó como al movimiento socialismo es de que creo que esta proyección de Juan del Granado ha tenido un agotamiento, ha llegado a su culminación, creo que aquella ciudad que de alguna manera soñó Juan del Granado en su momento ha llegado a realizarse en esas aristas y este proyecto político, este proyecto de ver a la paz durante 20 años, yo creo que está quedando trunco. Creo que... Ya casi pasan 20 años, ¿sabes? Ese es el tema, ese es el tema. Yo considero que el gran desafío de Revilla es repensar ese proyecto, ¿no? No es seguir dando pataletas sobre lo mismo que ya ha cumplido un ciclo en la ciudad de La Paz. Nos vamos a un corte y voy a volver contigo, Cae. Es muy importante esto último que dice, que dice Marcelo. Quiero que le cuentes a la gente cuál es el proyecto estrella que ahora mismo tiene en la cabeza sol.vo para presentarle a todos los paseños, porque nos tiene que seguir seduciendo que Luis Revilla sea alcalde. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, ya volvemos. Estamos hablando del municipio paseño de las elecciones municipales a raíz de la encuesta que ha presentado ATV esta semana.